Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Le negaron a Laura Bozzo el acceso a Televisa. Según TV Notas, al parecer Laura Bozzo y Televisa no tendrán nuevos proyectos. La revista nos narra que han decidido iniciar el proceso de anulación de su contrato de exclusividad, al cual le faltaban aún 5 años. Asimismo dice que Laura Bozzo estaba planeando su nuevo programa, y que al ir a la empresa su gafete estaba desactivado, pues al parecer la empresa la dio de baja. Tal parece que Televisa perdió el interés en el formato de la peruana, pues desde el año 2016 Televisa ha hecho una remodelación en su contenido, y si bien sigue apostando por producciones de su empresa, es un hecho que está intentando reconquistar al público que durante años tuvo. Ha intentado despegar con historias cortas, dejando atrás el formato de telenovelas que duraba meses. Por lo cual, aunque se rumoraba que Laura regresaría este año, tal parece que de momento Televisa no le tiene una respuesta clara. Todo esto, porque desde el 2016 Televisa poco a poco intenta remodelar su contenido. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te gustaría ver a Laura en la televisión o no? Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!